La emancipación de los jóvenes en muchas ocasiones es complicada. La inestabilidad laboral es uno de los factores que más influye. En España, sólo el 15% de los menores de 29 años ha logrado independizarse de sus padres. En la comunidad se han puesto en marcha diversas iniciativas para facilitar a los jóvenes un acceso a la vivienda más rápido. Jóvenes y vivienda propia son dos conceptos que parecen incompatibles. Los menores de 35 años lo tienen muy difícil para emanciparse. Se enfrentan a los altos precios de la vivienda con salarios muy bajos. Adquirir un inmueble o vivir en alquiler solo es para muchos un sueño casi inalcanzable, pero no imposible. Bueno, lo que es aquí es la cocina. Nos vino con la lavadora, la cocina y la nevera, lo que es el congelador. Sólo el 15% de los menores de 29 años logran emanciparse en España. Karen pertenece a este grupo. Ella y su familia decidieron comprar una casa en el pollo del Cicinteruel. Por ejemplo, vivíamos en Calamocha y había muchos pisos, en casas no había de vender. Entonces dijimos, de ir a un piso a otra, pues no. Y como, claro, el pollo del Cicinteruel está cinco minutos de Calamocha, pues al estar cerca dijimos, pues nos gusta. Hemos decidido cuando ya queríamos una casa, cuando ya tuvimos las mascotas, porque tenemos los perritos. Luego ya teníamos a la niña mayor, vino la bebé más pequeña y dijimos, necesitamos una casa más grande, porque en un piso no se puede estar. Llevan viviendo aquí cerca de un año. Hace dos empezaron con los trámites para conseguir una subvención que les facilitara la adquisición de una vivienda. Una ayuda del gobierno de Aragón dirigida a menores de 35 años que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. Entonces una vez que nos aceptaron todo, pues ya tuvimos nada más que esperar. Nos dieron 8.800 euros. Nos sirvió mucho porque fue una parte que tuvimos que dar para los de la casa. En concreto, el 20% del coste total de la casa valorada en 44.000 euros. Un precio habitual para una vivienda en zona rural. Karen hace parte del 14% de aragoneses menores de 35 que se han emancipado. Una cifra, un punto por debajo de la media nacional. Para poder salir de casa de sus padres se estima que un joven hoy necesita que su sueldo sea un 28% superior. El periplo de la independencia es más complicado aún en las ciudades, donde el alquiler es la opción más habitual. Más de la mitad de los menores de 35 años alquilan una vivienda en España debido a la inestabilidad económica y laboral. Además de ser el modelo que mejor encaja con su forma de vida, que está ligada a tener que desplazarse por trabajo. Paliar los gastos de alquiler y favorecer la emancipación son algunos de los objetivos del Bono de Alquiler Joven. Un apoyo económico que comenzará en septiembre de este año y que beneficiará a 2.500 personas en Aragón. Su plazo de solicitud se inicia el día 15. Es una ayuda que consiste en 250 euros al mes durante 24 meses y está destinada tanto a favorecer la emancipación como a las personas que ya son titulares de un contrato de arrendamiento poder cubrir parte o la totalidad de la renta de alquiler que abonan mensualmente. Ahora mismo la pregunta estrella va relacionada sobre todo con las ayudas al alquiler y en cuanto a los requisitos que se exigen para poder solicitarlas. ¿Hace falta estar empadronado en las viviendas objeto de arrendamiento para poder pedir ayudas? Pues en la mayoría de casos sí. Es un trámite súper ágil que se realiza normalmente de forma telemática en la página del Ayuntamiento de Zaragoza o en los propios municipios con sede electrónica. Entonces la pregunta estrella normalmente es ¿hace falta estar empadronado en la vivienda? Sí. Pero los hay quienes buscan más estabilidad y tienen en la mira ser propietarios de un inmueble. El perfil de compradores a partir de los 30 varía a medida que el valor del inmueble aumenta. Sí que se nota una inquietud para encontrar una casa, por lo menos la primera, menor de 100.000 euros porque tampoco han tenido tiempo de arrolar más. Y ya si pasan de 150.000 euros de compra es porque ya se han unido una pareja o porque tienen un colchón también de los padres o un ahorro económico o han recibido una herencia o algo excepcional. Sí que es verdad que hay un perfil medio alto, gente que a lo mejor acaba de sacar una posición, pues estamos hablando de médicos, profesores de universidad, que sí que con apoyo de los padres también ya compra un piso como más definitivo de incluso a partir de 200.000 euros. Es el caso de Hanna, visita la que podría ser su primera propiedad. Está por encima de los 100.000 euros. Actualmente vive de alquiler, pero su estabilidad laboral le ha permitido lanzarse a la compra de un piso en Zaragoza. Busco más una vivienda de dos habitaciones, tampoco que esté muy lejana del centro, y pues principalmente para mí actualmente. Y aquí tenemos lo que es el alquiler. Yo ahora vivo de alquiler, pero sí que tengo ahora unos ahorrillos y me lanzo ya a la compra, y así también cambio del alquiler. Entonces pues con sus cajones... Sí que también tengo la estabilidad económica a la hora de lanzarse, es importante. Pero no todos los jóvenes reúnen las condiciones para conseguir una hipoteca. Principalmente porque el nivel adquisitivo de los jóvenes es bastante bajo comparado con los umbrales que podríamos decir para acceder tanto a una vivienda en alquiler como a una hipoteca. El tipo de contrato yo creo que también es algo significativo, porque no permite que la fiabilidad de los jóvenes de cara a una hipoteca o un alquiler sea aceptable. Como jóvenes, cada joven es independiente y tiene que haber un interés personal por independientarse en algo fijo. Al final, por un lado, tengo que querer estabilizarme y querer quedarme, y luego pues tengo que tener un trabajo que sea estable. Solo se puede permitir más el alquiler antes que una hipoteca, evidentemente. Sigue siendo la primera opción para muchos que intentan construir su futuro. En Aragón ya están en marcha varios proyectos para dar a los jóvenes una alternativa. En este solar de 6.000 metros cuadrados con una ubicación privilegiada, se creará un espacio para que residan más de 300 jóvenes aragoneses por un máximo de 7 años. Los primeros inquilinos entrarán en 2024. Tu primera vivienda, tu primer lugar para poder emanciparte y construir tu proyecto vital sea este, en alquiler a un precio muy asequible, la forma de vida colectiva en la que tienes tu propio alojamiento, pero después compartes tu vida con otros jóvenes, con otras personas jóvenes, en los espacios comunes que se ponen a disposición de quienes vivirán aquí, en el edificio que construyamos. Los 136 jóvenes puedan emanciparse, puedan iniciar una vida propia, una vida independiente, y como digo, durante los primeros años, y eso les va a permitir en el futuro tomar otras decisiones para poder acceder a otro tipo de viviendas. También en Zaragoza, en el recinto de la Expo, empezarán las obras para reconvertir en viviendas los edificios Ebro, conocidos como Cacahuetes de la Expo. En su mayoría serán apartamentos de una habitación y estarán listos en el año 2025. Cientos de jóvenes podrán vivir aquí gracias a este proyecto con el que esperan revitalizar la zona. Son 500 viviendas para jóvenes, con unos patios interiores que garantizan esa eficiencia energética, esa sostenibilidad, una iluminación y un aprovechamiento de dichos patios, de las terrazas superiores y también de los bajos. Y siendo conscientes de que, socialmente, más allá de lo que es Aragón, el acceso a la vivienda para los jóvenes, esas dificultades para poder emanciparse, son, siguen siendo una realidad, cuanto se pretende es dar una respuesta conjunta en materia de acceso a la vivienda para el colectivo joven. Porque poder acceder a ella tiene un gran impacto en la sociedad y es un indicador de estabilidad económica y laboral tan necesaria para llevar a cabo un proyecto de vida.